¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y aquí tienen el resumen del fin de semana. Este fin de semana hubo inquietud en torno al paradero del exlíder petrolero Carlos Romero de Champs. Primero surgió el rumor de que había dejado el país y que la Fiscalía pidió el apoyo de Interpol. Después que no, que seguía aquí en México, solo que no estaba localizable de acuerdo a una versión de Reuters. Y finalmente el sábado salió con un periódico del mismo día en la mano afirmando que sigue en la Ciudad de México. Lo que es un hecho es que si no lo vigilan, se les va a apelar. Había causado mucho revuelo el megaoperativo en Tepito, primera acción relevante del nuevo secretario de Seguridad en la ciudad, Omar García Harfuch. Habían detenido a 32 personas, decomisaron drogas, dinero, vehículos, etc. Pero resulta que el mismo juez que mantiene en la cárcel a Rosero Robles determinó que ese operativo había sido mal ejecutado y dejó en libertad a 27, por lo que nada más sigue la investigación con cinco sujetos. ¿A quién le creemos? Han sido días convulsos en Sudamérica, pero no por Venezuela. Las protestas en Ecuador y sobre todo en Chile contra aumentos impuestos por los gobiernos causaron estragos y en ambos casos el gobierno se tuvo que echar para atrás y en Chile hasta renunciaron al gabinete completo. Hubo elecciones en Argentina, donde regresa la izquierda. En Uruguay habrá segunda vuelta en noviembre. Y en Bolivia, Evo, quien fue reelecto por tercera ocasión, dice que se está preparando un golpe de Estado en su contra. Ahora, ¿eh? ¿Han tenido marchas multitudinarias en Bolivia también? ¿No será la culpa de Evo? Y mire, aquí en la capital anduvimos de fiesta. Se recibió el gran premio de Fórmula 1 y fue un gran evento que convocó, como siempre, a las personalidades de todos los ámbitos, incluidos, por supuesto, los del nuevo gobierno que decían que no lo querían, que era fifí. Por otro lado, como lo sugiriera James Bond, se realizó el desfile internacional del Día de Muertos y a pesar de que hubo lluvia, estuvo muy animado y muy colorido. Hubo miles de personas ahí acompañando la lucha para que no nos coma el Halloween. Ahí está la información del fin de semana, pero a seguir para los próximos días. Sin duda, la versión oficial del fiasco de Culiacán, que el presidente dice que ahora sí es la buena, la dará este martes. Además, la discusión por el presupuesto que está próximo a aprobarse y la audiencia de los únicos cinco detenidos que quedan del caso de Tepito para saber si esto no fue nada más una maquinación. ¿Quiere más información? angelmetropolitano.com.mx Buena semana.